vale ruidosos volvemos con la analítica ruidosos yo creo que queda guapo porque en el fondo somos ruidosos y ruidosas todos así que yo creo que vamos a ser ruidosos y ruidosas a partir de ahora así que pero bueno volvemos con la analítica la analítica de river contra eisel y a mí me parece que se lo lleva claramente river por un por dos cosas muy básicas primero el repertorio de sonidos es bastante más amplio del de river indiferentemente de que le conozcamos más seguramente por el hecho de la gb y todo eso su galería de sonidos es bastante más amplia que la de eisel eisel se basa en tres o cuatro sonidos los prioriza si es cierto que tiene técnica que hace rápidos que hace tal pero se pierde en ciertas zonas en ciertas rondas y luego su abanico es bastante más simple de cara a que además los sonidos que utiliza no son tan complejos porque tiene esa potencia brutal por un simple sonido el click roll eso es un click roll luego si es cierto que mete un tema de hiperventilaciones que está muy guay muy parecido al que yo hago en realidad pero mete eso combinado con el click roll lo cual le da una potencia y al mismo tiempo genera una técnica eso sí es difícil de hacer pero pero por lo demás no me parece demasiado complejo luego si tiene el sonido como el vortex que yo no soy capaz de hacerlo ese que hace un sonido agudo por el lateral y si hace esas cosas pero realmente no tiene ese impacto y river aunque sus rutinas sus drops son complejos son bastante complejos y bastante diferentes al habitual porque utiliza tres o cuatro sonidos es muy agudo el tío llega muy grave y muy agudo con sus sonidos con lo cual el contraste es brutal pero si bien no es técnicamente ultra mega pulido me parece que le gana que le gana bastante claramente en cualquier caso vamos a empezar con la ronda de river y si es que os digo siempre lo mismo vamos a ir parándolo en los momentos concretos donde creo importantes o cosas que matizar hay cosas que me salto y conscientemente me salto porque no me parece tan relevante y porque luego queda un vídeo de 20 minutos y si no tengo que pararlo y volver a grabar y al final si no me hago vídeos de una hora y tampoco es eso así que eso tenedlo en cuenta si vosotros añadís cosas por debajo de cosas que veis que me he saltado perfecto eso ayuda a la comunidad a que se entere de ciertas cosas pero tened en cuenta que hay márgenes que yo me salto que no creo tan importantes así que vamos a pasar primero con river entrada un fade in entrando en el tema eso es un sucker punch graduando dinámicas para mí lo más curioso de este sonido del sonido que hace él es que si os fijáis esto si lo escucháis en una tele o en un teléfono no os vais a dar cuenta pero si tenéis la posibilidad de ponernos de auriculares y si suenan bien pues mucho mejor os vais a dar cuenta de que su sonido agudo es agudo y grave a la vez no sé si él lo hace con un sonido nasal seguramente para acompañarlo y es una especie de por por hacerlo súper básico una especie de pedorreta que añade a ese sonido grave pero pero él es capaz de hacer ese agudo y ese grave que chocan un montón y que en el fondo si los acabas notando eso es lo brutal de este sonido además de que le puede controlar el tono vale ahí se le ha ido como daros cuenta porque él hace un patrón de cuatro repeticiones de exactamente lo mismo en el primero hace algo diferente sólo por ese detalle y por su cara un poquito te das cuenta de que se le ha ido un error que para mí no debería de contar porque porque lo soluciona perfectamente y porque no da la sensación pero para que os deis cuenta de esos mínimos detalles ahí se le ha ido un poquito de nada pero para mí no cuenta como algo en absoluto negativo que quede claro vale antes de esto ese build up me parece un error garrafal en este caso el hecho de que empieza a hacer un build up de un modo y luego lo cambia algo tan básico como el justamente cuando lo que tenía ese build up o eso que estaba generando era que era complejo que era algo muy muy diferente al habitual sin que no era el típico build up puede valernos un silencio puede valernos muchas cosas recursos que usa river para ser diferente porque lo complicado es muchas veces es ser diferente al final tenemos a muchos beatboxes haciendo utilizando los mismos sonidos para las mismas cosas pero ya river tiene como insignia sonidos diferentes y es un beatboxer que según hoy es cuatro sonidos ya sabes lo que hay y es difícil de imitar porque es difícil ejecutar esos sonidos y luego además los drops con el fill de silence con el tal con el cual son muy diferentes con lo cual ahí volver a eso seguramente es porque se ha equivocado en algo pero ahí me parece un error un error bastante grande pero igualmente hace ese silencio genera el drop y lo tenemos aquí en general buena ronda de river una ronda bastante equilibrada súper de river además por los sonidos por todo eso por esas ejecuciones por esos drops por esos build ups muy de river me gusta mucho la ronda ahora viene la ronda de de isle no sé para qué lo digo si lo habéis visto conmigo antes y lo vais a ver ahora esto me gusta lo que os digo del no desarrollo de las técnicas está haciendo una técnica de polirritmias por un lado tiene él y por otro lado tiene otro ritmo diferente de drumming que no me acuerdo cuál es pero sé que es diferente y eso es lo complicado pero en un momento se para hace hace bueno eso dice unas palabritas que ahora mismo no me acuerdo cuáles son pero algo así como no sabes mi estilo vete de aquí o algo así más o menos lo podéis poner abajo como hacéis siempre que se agradece un montón y luego entra en su drop pero su drop no recupera lo que ha hecho antes sino que hace una técnica totalmente diferente un problema que tiene un problema brutal que tiene esta técnica es que es muy parecido al sonido de river y suena mucho menos potente aquí entra el factor potencia y el factor calidad de esos sonidos que para mí suena muchísimo peor no muchísimo pero suena peor el sonido de excel que el de river con lo cual como respuesta es horrible porque vas después del sonido que suena mejor que el tuyo con lo cual aquí está muy fuera y él basa la mayoría de su rutina en esto con lo cual para mí esta ronda la tiene perdida desde que empieza a usar este sonido y desde que no lo desarrolla es como forma y sigue con él ahí se le va un poquito vale ahí que está haciendo técnicas como el click roll a mí me habéis escuchado bueno los que me habéis escuchado que muchos me decís no dónde están los vídeos hay vídeos míos haciendo bitbox en el canal sólo tenéis que buscar y yo hago este tipo de técnicas también con lo cual son técnicas de click roll y son técnicas de hiperventilación la potencia está ahí en el en el click roll un gesto que a mí personalmente no me gusta y me aburre mucho y lo hace mucha gente no lo digo directamente por eissel lo digo por todo el mundo que hace es del me parece absurdo me parece súper absurdo primero que está trilladísimo y que es un gesto que dices no eres nada original y después que qué tienes que hacer que las tortas que tal que no sé que usa tu voz y usa tus técnicas pero es una es una chorrada como hacer gestos de que pegas a alguien me parece absurdo es más las batallas como tal batallas de breakdance batallas de tal y batallas de cual se crearon entre un entre otras cosas para evitar esas peleas eso que lo sepáis como dato externo a todo esto pero muchas de estas batallas se hacían para evitar peleas evitar heridos y evitar muertos y se empezaron a hacer por ejemplo batallas de breakdance entre otras en cualquier caso la ronda me parece más floja la de eissel que la de river lo que os he dicho pero básicamente por eso porque eissel se concentra aquí lo que estoy haciendo es adelantarlo por eso no mira la cámara eissel se concentra en utilizar un sonido que a river le suena mejor no es que directamente sea ese sonido pero que a river en mi opinión le suena mejor con lo cual river tiene ese factor totalmente ganado vamos con la segunda ronda de eissel ahora soy tu pesadilla tu pesadilla favorita este drop está muy guapo la sensación que me da es que quiere hacer un grime que se equivoca y lo tiene que corregir solo por sus ojos por su forma de hacerlo y por cómo suena porque él quería hacer pero hace algo así y cambia de ritmo totalmente con lo cual la sensación que me da es que se equivoca y tiene que rectificar ese ritmo y eso es un problema o es más que un problema es una putada porque espero que youtube no me meta bronca por esta palabra pero porque porque tú vas a hacer un ritmo que es más complejo que un ritmo básico que es un grime el grime es un estilo como más difícil de hacer y más difícil de gestionar pero si se te va y te vuelve al otro pierdes ese factor en cualquier caso clic roll e hiperventilación para otra vez os lo digo porque seguro que hay gente que lo sigue preguntando esto es clic roll e hiperventilación que es muy mala idea hacerle esto a un francés ¿por qué? porque hay un beatboxer que empezó a hacer esto y que lo reventó con esto que se llama kim que es campeón francés que es top 8 mundial fue en su día y es una auténtica bestia haciendo esto ¿qué significa esto? que es una referencia en francia habitualmente cada beatboxer que los beatboxers de cada país cogen como referentes principales a los campeones de su mismo país a menos que el campeón de tu país no sea un grande e igualmente aunque no lo sea si lo conoces va a ser un referente para ti como ha sido para mí por ejemplo marcus que fue el primer campeón y yo me sé rutinas de marcus me sé rutinas de litos me sé rutinas de ceca me sé rutinas de los campeones me sé rutinas de freddy me sé rutinas de muchos campeones de españa que para mí fueron un referente en su momento river se va a saber las rutinas de kim y si estás tirando de clic roll si estás petando tanto con los click rolls es facilísimo hacerte una respuesta porque estás yendo contra una persona que tenía como referente seguro 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 a kim con lo cual buscad a kim brutal que es lo que pasa ahora que se hace la rutina de kim la rutina de kim y ya está con eso lo hace tres segundos y ya está respuesta hecha tened en cuenta contra quién os enfrentáis siempre ya le ha reventado la ronda con esto ya puede hacer más o menos lo que quiera y encima de esto técnicas más limpias que las que ha hecho él aquí pasa algo el sonido acopla eso que suena muy por encima que suena como eso es que acopla que suena ese sonido agudo extra que no debería estar ahí eso es que acopla si en algún momento veis que pasa eso y veis que no se le pone remedio desde la mesa de mezclas porque muchas veces no se puede tocar porque está prohibido no lo mantengáis quizá intentar buscar otra forma en la que siga sonando lo que queréis en vez de cerrarlo totalmente acercaos el micrófono simplemente a la nariz si queréis sacar un sonido más nasal pero abrirlo un poco porque es incómodo es incómodo sin embargo si tú consigues neutralizar eso demuestras que tienes esa capacidad y que tienes ese control lo cual es muy bueno otra cosa que pasa en el drop de river es que a mí no me termina de enganchar porque es demasiado es no lo pillo antes de que meta las cajas y antes de que lo marque tanto no termino de pillarlo y eso mismo me pasa con el drop que hace después veis que ha dejado de sonar por un momento y luego ha recuperado esto no termina de engancharme bueno para mí sólo por la respuesta y por las rutinas que ha hecho me parece que se lo lleva que se lo lleva river me parece bastante claro en cualquier caso vosotros dejadme vuestra opinión por aquí abajo seguro que habéis cosas que a mí se me han perdido es la segunda vez que veo el vídeo lo veo la primera con vosotros y la segunda también así que seguramente hay cosas que se me han pasado pero eso es lo que puedo lo que puedo decir de esta batalla ahora lo que os digo siempre si os ha gustado el vídeo like suscribiros por aquí abajo campanita para notificaciones además de eso como siempre redes sociales por aquí abajo por si queréis seguirme y abajo tenéis la cajita de los comentarios para poner todo lo que queráis así que con esto cerramos por hoy un saludo y que el ritmo os acompaña